Seguimos recorriendo los caminos del mezcal. Hoy nos dirigimos hacia San Pedro Taviche, distrito de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. El objetivo de hoy será conocer el palenque del maestro Laurentino Hernández y tomar unas fotos del proceso del mezcal artesanal. Hola amigos, pues ya llegamos después de un muy buen rato. Llegamos a San Pedro Taviche. La verdad es que el camino está bastante accidentado. Hay una parte que está muy pavimentada, pero la verdad es que sí está bastante, bastante, bastante lejos. Y hay una parte que el camino está prácticamente intransitable, pero bueno, totalmente pudimos pasar. Y ya estamos aquí en San Pedro Taviche. No creo que es camaleón. Es muy barrigón, pero es el camaleón. Estoy interesado. Yo creo que esto es una iguana o algo así. Yo también creo que es más de... No, yo tampoco los conozco. Yo se los conozco. No, tú es el proceso. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que... Sí, se enoja. A ver, a ver, a ver. Enójalo. No. ¿De pronto le pegó una mordida a la cámara? Cintia, no. No, Poli. ¿Qué tal si se me avienta? No, no, no. Más me dijo. No, eso no se te avienta. Tú lees más rápido. Es que me voy a pescar un poco, le digo. Según la estimación. Tiene veneno. Sí, es camaleón. ¿Y tiene veneno o no? Sí. ¿Sí? Sí quiere veneno. Sí. Sí, es peligroso. Sí, es peligroso. Ok. Bueno, así, manzitos no hacen nada. Pero ya así, cuando los enoja uno, sí... ¿Y cómo los enoja uno? A que los está enojaando. O sea, no pierde. Moviéndolos, ¿verdad? Sí. Ah, bien temprano. Metad el dedo, metad el dedo. A ver, prueba el Poli. A ver, vamos a ver. Enójalo, enójalo. Pero no cambia de color, es un cálmere. No. Esos arbolitos, esos animalitos salen, depende del color de la tierra. ¿Ah, sí? Sí, donde hay tierra blanca, son blanquitos. Donde hay tierra colorada, son coloraditos. ¿Y a todos estos tres, el maestro Laurentino? Así es. Ah, gracias. Mucho gusto, maestro. Ah, usted es maestro. Así es. Sí, nosotros somos maestros mezcaleros, los dos hermanos Hernández. Aquí todos somos casi maestros de alebríques. Y somos maestros del mezcal, pues. De hecho, como aquí las mujeres y los hombres hacemos y pintamos, pues, uno hace y el otro pinta. Y ya ahorita ya se le está dando un poco más a conocer a los alebríques acá. Pues ya está saliendo mucho nuestros paisanos a distribuir a la nación, pues. Se van lejos a vender al mercado. Y acá, pues, la verdad, ha sido un lugar que estamos muy lejos. Y es el lugar donde tenemos las mejores cosas, pues. Como del mezcal, a veces no estamos reconocidos. Se reconoce de Santa Catarina Mina, Chiquicapa, Monteclán. Que tienen un buen mezcal y, pues, la verdad, San Pablo también tiene un mejor mezcal de... Así, 100%, pues, porque aquí es puro maguey silvestre. Acá, puro maguey de campo. Aquí no mire sembradíos de maguey y todo. Nada. Aquí lo que ve es puro maguey silvestre. O sea, nos vamos al campo, lejos, cortamos. Cuando ya el maguey ya está bueno, hay que cortarlo y hay que trabajar. Vamos a trabajar aquí para que Poli haga unas fotos. Unas pinches. Unas pinches fotos poca madre. Unas poca madre. Unas fotos poca madre. Fotos poca madre, carnal. Yo voy a poner una compañía poca madre. Así se va a llamar la empresa, sí. Empresa poca madre. Empresa poca madre. Poca madre. ¿Y usted es hijo de don Juan Hernández? Juan Hernández, mi papá. ¿Y dónde está? Mi papá está por ahí. Fue a visitar a mi hermana. Ah, ya. Por ahí se fue. ¿Cómo está su papá? Pues, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Pues, acá está la fábrica. Aquí es donde trabajamos. Él es mi hermano. Trabajamos los dos. Agustín y Laurentino, los dos hermanos, trabajamos con una cuarta generación que llevamos ahorita. Un procedimiento, pues, ahí vamos. Gracias. Cuatro generaciones haciendo mezcal. O sea, que ya saben hacer mezcal. Claro que sí. Más o menos. Sí, ya sabemos. Gracias. Pues, ya aprendece nuestro trabajo. Eso es nuestro oficio. Y nuestro trabajo, más que nada, que nos lleva a hacer algo bueno. ¿Y qué tipo de destilados, o sea, qué tipo de agave utilizan? De hecho, usamos el Tobalá, Tobasiche y el Tepestate. Sí, es el que trabajamos. ¿El que destilaron ayer cuál fue? El que destilamos ayer fue Tobasiche. 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 ¿Qué tal? Bueno, pues, ahorita vamos a probarlo a ver qué tal. Ah, muy bien. Eso es una voz que me agrada. Sí. Perfecto, pues, vamos a ver ya y nos vamos aquí al Palenque a descubrirlo. Sí, porque, pues, lo que es espadín, no lo hemos trabajado. Nos han dicho que, pues, no es tan comercial el negocio para nosotros espadín, porque no lo hemos trabajado. Estamos acostumbrados a lo que es el maguey silvestre. El maguey silvestre. Sí, acá, de hecho, acá nos vamos al campo. Aquí tenemos, este, lo que es terrenos comunales y terrenos ejidales. ¿Y qué tanto hay de agave? ¿Sí hay bastante? Pues, gracias a Dios, sí hay bastante. Tenemos algo de terreno acá y sí, salemos al campo. Siendo terreno comunal, pues, es para toda la comunidad. Ya. Excepto acá, pues, no se puede vender el mezcal. El perdón, el maguey. El maguey. Ajá. Solamente es para ustedes. Solamente es para nosotros, los de la comunidad, pues. El Tobalá lo vamos a traer en aquella montaña grande que se ve allá. Toda esa montaña, de qué lado, hacia este lado. Todo hasta allá vamos con los burros a traerlo. De ahí lo bajamos hasta acá, la orilla del pueblo. Allí entra la carretera, allí metemos el carro y nos traemos para acá. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí hasta el cerro? De ahí son como unas tres horas de ida y tres horas de venida. Tres y tres son como seis horas de camino. O sea, ¿y cómo le hacen para traerse tantas piñas tan pesadas? Pues, de hecho, nada más le ponemos, depende de las piñas, nomás le ponemos al burrito, pues. Ajá. Depende de qué tamaño sean las piñas. Están chicas, unas cuatro, cinco, nomás. Si están grandes, nomás una a cada lado, una y medio, tres. Así la traemos y la bajamos y la dejamos acá y nos metemos el carro y nos traemos hasta acá. ¿El proceso de corte en el cerro cómo es? Pues, es lo normal de cualquier maguey. Nos vamos, llegamos, cortamos. Ya que lo cortamos, lo pelamos, lo sacamos a un lugar porque son magueyes que están separados, no están juntos. ¿Los dejan rodar? No, porque si los dejamos rodar se despencan. Entonces, a veces, cuando están en un lugar muy feo, les metemos un mecate, los persogamos, los cortamos, ya los jalamos con la soga para arriba, y entonces ya los pelamos y ya los sacamos a un lugar donde los podemos cortar con el burro. Pues, acá está nuestro trabajo. Esta es la huella de cobre, con él sacamos el bagazo. Esta es la serpentina, la culebra, que le dicen. Lo armamos, le ponemos como es lo estilado, como se trabaja. Esas son las tinas de madera de pino. La área de la molienda, la tenemos acá, en este lado. ¿La molienda cómo es? ¿Con mazo? Sí. Está salando. Sí, está salando. La otra. Aquí, nosotros ocupamos esto. Agarramos el maguey, lo rebanamos, hacemos un montón, y ya lo machucamos acá, así, así lo machucamos todos, nos ponemos unos 4 o 5 aquí a machucar, unos tres, depende, a veces vienen nuestras esposas, viene mi papá, a veces vienen mis cuñados, pues trabajamos acá. A veces esto de tomar fotos tiene sus grandes recompensas, tenemos la oportunidad de conocer gente extraordinaria como Laurentino y Agustín Hernández, y aunque a veces este trabajo parece más fácil de lo que parece, requiere mucho esfuerzo y dedicación, repetir varias veces la escena para poder transmitir la esencia de las personas y difundir actividades tan maravillosas como el arte de hacer esta deliciosa bebida espirituosa. Pues aquí por supuesto que nos dieron nuestro mezcalito, que es el mezcal tobasich aquí que producen los mezcalitos. Ah, estoy tirando. No, eso es un verdadero pecado. Voy a probarlo. Delicioso. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo sentiste ese mezcalito? Bueno, está bueno. Muy bueno. La verdad, el mejor que me he tomado ahora hasta acá. 100% mezcal, como digo, natural, nada de químico para que fermenta o algo para que rinde, nada de eso. Es al 100% lo que vea, pues. Lo que vea al 100%. Aquí estamos en algo, un pueblo muy lejano, pero muy seguro. Amigo. Espérate, espérate. ¿Cómo es tu nombre? Ven para acá. Hasta acá, porfis. Oye, ¿y todo el pueblo se dedica al tema del mezcal? ¿O hacen otra cosa? No, de hecho, todo el pueblo se dedica a los alebrijes. ¿A los alebrijes? A los alebrijes. Esa es la... ¿La vocación del pueblo? Eso. Eso es los alebrijes. ¿Y muy pocos se dedican al tema del mezcal? Mantén. ¿Muy pocos se dedican al tema del mezcal? Son pocos. La mayoría son alebrijes. Como hoy es el día del tianguis en Nocotlán, ahí hay un puesto donde ponen su puesto los de acá del pueblo. Hay poca gente ahorita en el pueblo porque se van a poner esos puestos en Nocotlán. ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes, tienen un tianguis de pura figura, pues. Entonces, ya nosotros, ya, como le digo, los hijos, los hijos, este, ellos, este, ya están aprendiendo. Ya están aprendiendo la de nosotros porque ahora sí que... Nosotros, yo empecé con... Miraba cómo hacían el mezcal y ahí me fui con los alebrijes. Pues ya aprendí a hacer alebrijes también. Puedo hacer alebrijes. Ahorita, pues ya más nos enfocamos al mezcal. Ahorita más nos enfocamos al mezcal. Pues lo que hemos hecho, pues es una realidad, ¿no? ¿Y cuántos litros de mezcal saca más o menos aproximadamente al año? Al año nos sacamos como unos mil, mil doscientos litros. Mil trescientos. Depende de cómo, qué tipo de maguey cortamos, si está bueno o no está bueno. Sí, porque por el hecho es... Por el hecho es que porque nosotros mismos lo juntamos. La cosa que si lo compráramos continuamente, entonces sí, este, sacáramos más, ¿verdad? A veces agarramos nosotros, compramos un maguey y no sabemos qué tipo de maguey nos venden. Ya. Sí. Entonces, por eso nosotros mismos hacemos todo, pues, cortamos el maguey. O si llevamos unos, dos, este, trabajadores, pero nosotros les decimos qué maguey cortan, pues, a eso. Y su mezcal, digamos que su joya es como el mezcal tobasiche. Como el mezcal tobasiche. Esa es nuestra joya de nosotros, el mezcal tobasiche, 100% natural y orgánico de maguey silvestre. Esa es la joya de nosotros. Ese mezcal lo hemos exportado, lo hemos vendido aquí en México también. Lo hemos mandado al Distrito Federal. Y, pues, la verdad es un muy buen mezcal, ¿eh? Muy buen. Delicioso. Creo que es uno de los mejores mezcales. La verdad es que sí, ¿eh? Está muy, muy rico. Yo también. Muchas gracias, maestro, por todo. Sí. Igualmente, gracias a ustedes y aquí los esperamos muy pronto. Y esperemos que les... Sí. Ojalá que, pues, les guste nuestro producto y por ahí estamos, este, mandándoles un besito a esos. Exacto, sí. Pues, muchas gracias por todo. Ándale. Nos vemos, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Más malo de aquí, yo ya sé cuál es. Que nos veamos que esté bien. Oye, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Por aquí volvemos pronto. No olvides suscribirte y si quieres ver las fotos, puedes seguirme en Instagram como diego-hluna. Nos vemos en el siguiente video.